Hay mucha hipocresía en este mundo. Cuando pretendemos que la pobreza y el hambre no tienen nada que ver con la violencia demencial del complejo industrial, militar, financiero del primer mundo, a quienes no les interesa la paz. Entonces, el actual orden mundial es el principal responsable de esta tragedia humana y los poderosos grupos financieros del capital transnacional, con su modelo extrativista y de privatizaciones, con sus actividades mercantiles, obtienen las más grandes ganancias. Cuando en un sistema reina la codicia, el cinismo y la ambición desmedida, las víctimas son los pobres y el sistema se convierte en un asesino en serie. Gracias por ver el video.